Vamos en directo con José Luis Ríos que se encuentra desde la provincia de Panamá Oeste en el centro de vacunación que se encuentra ubicado en esta provincia. José Luis, adelante. ¿Cómo está el movimiento en esta provincia donde se está realizando la vacunación a las personas voluntarias con AstraZeneca? Adelante, José. Buenas tardes, Yami. Y nos encontramos acá en el distrito de La Chorrera, específicamente en los terrenos de la Feria Internacional de La Chorrera, donde se está realizando o llevando a cabo esta aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Y en la entrada hemos podido observar una gran cantidad de personas que han venido a aplicarse este medicamento en el día de hoy, que ha iniciado desde el día lunes 31 de mayo. Una organización bastante buena, un proceso bastante rápido. Yami, ya yo me apliqué la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica de AstraZeneca y solamente me tomó aproximadamente ocho minutos desde el lugar donde te piden el número de cédula para verificar si te correspondía o no la cita y luego hacer ese proceso para llegar al punto donde te aplica el medicamento. En este momento yo me encuentro en el área donde tengo que esperar para reposar esos 15 minutos que hay que esperar para ver si no hay una reacción distinta a la que muchos pueden estar ocurriendo en algunos de los casos en estos momentos. Me encuentro acá bastante buena la organización. Voy a bajarme un momentito del auto para que vean el área donde se encuentran los carros, entonces ubicados para que ustedes puedan observar los carros ya que están esperando en ya haber salido de este lugar donde se encuentran entonces que están haciendo este proceso de vacunación muy rápido. Las personas todas capacitadas en estos momentos. Y recuerde que aquí aproximadamente 17 mil personas fueron las que se inscribieron para recibir de manera voluntaria esta vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Como se lo dije, un proceso bastante rápido, un proceso que las personas han acudido del área de Panamá oeste principalmente, la han aceptado para colocarse esta vacuna y se esperan que sigan llegando más personas. A pesar de que se había mencionado que posiblemente hasta la una de la tarde es que se está realizando este proceso de vacunación. Hay muchas personas afuera todavía y que siguen realizando entonces este proceso de vacunación en el área de La Chorrera. José, recordar, José, antes de que te vayas, recordar que son hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 50 años los voluntarios para esta vacuna de AstraZeneca. Hoy en tu recorrido que has asistido tú a colocarte esta vacuna por ser un hombre mayor de 30 años, ¿qué has apreciado? ¿Mayor cantidad de hombres o mujeres dentro de este lugar en Panamá oeste donde están recibiendo las vacunas? ¿Cómo ha sido ese movimiento? Bueno, hay de todas las edades, Yami, de todas las edades, estamos acá, de todas las edades, personas adultas, mujeres más que todos, sí hemos visto también bastante hombres, incluso le voy a mostrar acá otra de las personas que se vacunó, que la vida fue mi mamá que se vacunó con AstraZeneca y vamos a preguntarle, ¿usted sintió algún tipo de dolor, mamá, cuando le pusieron la vacuna? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, no me dolió. ¿Usted tenía miedo? Sí, tenía mucho miedo, pero no me dolió nada. ¿Y qué le pareció todo el proceso, bastante rápido, ágil, todo y bien organizado? Todo bien organizado y bien rápido. Bueno, parte de lo que menciona mi madre también, que con más de 50 años también ha venido a colocarse esta vacuna acá en la chorrera con AstraZeneca de manera voluntaria, recordemos que tiene que ser siempre de manera voluntaria para seguir con este proceso de vacunación. Así que una experiencia y en 30 días se nos ha mencionado que tenemos que venir acá, entonces seguir esperando esos 15 minutos necesarios de reposo para conocer si hay o no una reacción alérgica. Mientras eso pasa, Yami, yo regreso contigo a los estudios y más del informativo y de verdad felicitar a toda la organización de Panavac porque ha hecho excelente trabajo con este proceso de vacunación y ahora uno lo vive, lo palpa de lo que está ocurriendo y cómo se está trabajando, Yami. Gracias, José Luis, por el informe de lo que ocurre desde Panamá Oeste en el centro de vacunación, específicamente en el distrito de La Chorrera con esta vacunación de AstraZeneca.